No tengas miedo. Ya nos habíamos visto. Estás buscando a Regan. ¡Estás buscando a Regan! ¡Arde en el infierno! ¡Más que el padre! ¿Qué piensa que es el mal? Le diré lo que yo pienso que es. Nacemos en este mundo con sueños y esperanza. Y el deseo de ser felices. ¿Papá? Algo le está pasando a mi hija. ¡Ayuda! Y también le está pasando a mi hija. El diablo tiene un deseo. A donde sea que hayan ido, trajeron algo de vuelta con ellas. Que perdamos la fe. Creo que usted puede recuperar a nuestras hijas. y muera por completo. Y el diablo nunca se rinde. ¿Sabe quién soy? ¿Dónde está la otra niña? Lo que están haciendo es peligroso. Muere gente en ambos lados de la posesión. Por favor, mi amor, vuelve con nosotros. Si tú lo logras, yo tampoco. ¡Mamá! ¿Qué pasa, mi amor? No puedo verte. Mi amor, estoy contigo. No quiero ir al infierno. Dios solo te está engañando. Está funcionando, hay dos latidos. Se sincronizaron. Sé fuerte. ¿Qué hiciste? Una niña vive, una niña muere. Tienen que escoger. La niña vive. La niña vive. Sáenz. Una niña vive. Así que listo.